Pues no lo quiere nadie, le he pasado a muchos de los favoritos, ¿no? Y bueno, pues también sabemos que queda mucho tour por delante y puede que al final sea necótico, ¿no? Tú te mantuviste con los buenos, te gasté en el grupo cabecero, que al final 4 o 5 de los favoritos se cayeron de allí, pero tú sí, con ellos en general. Sí, yo tuve más suerte, pues puedo esquivar todos los percances que hubo y bueno, pues tengo esa ventaja. ¿Esto cómo puede cambiar las cosas en Movistar? ¿Puede cambiar algo? No, me queda mucho tour, la primera etapa de Montilla será la etapa décima y todavía quedan 8 días importantes. Y Miquel, ahí un detalle, ahora con todo lo que pasó ayer, sois de los primeros equipos en salir en la crona de mañana, ¿habéis hablado sobre esto? ¿Puede ser un handicap? Hombre, pues está sin referencias, ¿no? Pero al final pues una crona, me queda con todo y ya está. ¿Y de la etapa de hoy, qué se espera? Bueno, pues seguro que es nervioso también, ¿no? Son palabras abiertas, la gente tiene mucha fuerza todavía y seguro que... No, 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 no. No, 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 no Gracias.